hola a todas vamos a hacer hoy donuts en el horno vamos a necesitar 470 gramos de harina que tengo ya puesta ahí 90 gramos de agua 140 gramos de leche 35 gramos de levadura fresca una cucharadita de sal 50 gramos de azúcar glass y 75 gramos de nata también un huevo bueno hay que añadir los ingredientes en el orden que yo voy a hacer primero la harina ahora el azúcar el azúcar entre bien ahora la sal una cucharadita una cucharadita de sal a continuación la nata ya tenemos ahí echada después el huevo el huevo y la levadura que se me ha quedado pegada la levadura a continuación la leche y por último el agua yo es la primera vez que esté haciendo esta receta así que esperemos que salga que salga bien vamos a encender la máquina la máquina y ponemos a ver que se vea bien 10 segundos velocidad velocidad 4 10 segundos velocidad 4 y le damos a empezar ahora lo que tenemos que hacer es poner 4 minutos en amasar y le damos inicio cuando estos 4 minutos acaben las echamos en un bol que tenga harina y la dejamos reposar cuanto más tiempo mejor bueno ya tenemos reposada la masa y ahora la hemos amasado un poquito con las manos y la hemos estirado de grosor unos 4 centímetros para darle la forma un cortapastas un cortapastas y queda y queda esto ahora lo del centro ya yo le meto el dedo porque no tengo ningún otro cortapasta más chiquitito así que lo hago así y yo me he comprado en aliexpress un molde que simplemente tengo que meterlo y ya se inflen y nunca se me va a hacer la redondez otra opción lo podéis dejar en el papel de horno y también se hacen después de esto tenemos que dejarlo un ratito también unos 15-20 minutitos para que doblen su volumen y lo meteremos en el horno cuando tenga el volumen doblado ya os diré las temperaturas y demás como veis ya ha doblado su volumen ya tenemos que poner el horno a 185 grados 12 minutos y mientras preparamos el glaseado para hacer el glaseado cogemos un poquito de azúcar glas agua que hemos calentado con un poquito de mantequilla en el microondas y vamos echándole agua y lo removemos removemos esto se quedaría un poquito aguado y ahora sería cuestión de pincelar los donos y lo mezclamos todo bien queden todos bien mojados un poquito se quedan así humedecidos humedecidos yo voy a coger azúcar normal y le voy a echar un poco por arriba le voy a echar la bebida de chocolate o lo que os guste a vosotros y lo volvemos a meter en el horno unos minutitos hasta que veamos que estén ya doraditos bueno y este es el resultado de los donos ya he probado una vez como está la verdad es que están muy buenos espero que os haya gustado y que disfrutéis aquí tengo ya una mano que me los quiere quitar así que hasta luego